¿Qué tal, Sergio? Buenos días, gracias por venir, como siempre, cada vez que hay algún evento importante. Hoy es la última jornada de asesoría móvil, acá en Punilla, nos toca a nosotros en la cumbre cerrar el año. Lo presentamos aquí, inicialmente, al programa. Es un proyecto muy exitoso que viene llevando adelante de Tribunales Cosquín, donde las personas pueden asistir directamente a los juzgos de paz de las distintas localidades a realizar los trámites jurídicos pertinentes. Esto es de vital importancia porque evita el traslado de las personas con la pérdida de tiempo y el gasto económico que conlleva esto. Así que la doctora Fernanda Pedernera Camino es la encargada de este exitoso operativo y me gustaría que ella explique un poquito en qué consiste. Bueno, dontero, sí, me recuerdo que la hemos visitado en otras oportunidades. Decía Marcela, adelantaba, que es exitoso el programa porque la gente no se tiene que movilizar tanto a otros lugares y acá se lo atiende perfectamente y personalmente. Es así, es así. Me había olvidado, Marcela, que esta había sido el primer lugar de los juzgados de paz del Valle de Punilla donde iniciamos allá por el año 2022. Y Sergio, te había entrevistado en esta oportunidad. También habíamos realizado una entrevista, así que bueno, también mi agradecimiento por haberse llegado aquí y porque les interesa la temática y sobre todo porque es una cuestión que la sociedad debe conocer, esto de que la justicia se acerca a la gente. Y que brindamos un asesoramiento gratuito, iniciamos demandas. De hecho, hace poco entre la cumbre y capilla se dio en el periodo de este año la presentación de un divorcio en donde se inició aquí. Después la gente firmó la demanda en Capilla del Monte y después terminamos de nuevo aquí sin que la gente se haya tenido que trasladar cuarenta y pico de kilómetros. O sea, la gente nunca concurrió a la asesoría fija, digamos, de los tribunales de Cosquín. Y eso la verdad que es un gran logro. No solamente por la cantidad de kilómetros, sino porque estamos hablando de personas que por lo general están en una situación de vulnerabilidad o de varias vulnerabilidades al mismo tiempo. Así que ese es, creo que el premio de este 2024 en donde, como esa, se han dado varias situaciones similares. Doctora, ¿qué temática, si se puede decir? ¿Qué es lo más frecuente de esa consulta? ¿Cuáles son los turnos que se hacen seguramente por anticipado? Digo, la pregunta es puntual, ¿no? ¿Qué es lo que la gente más consulta? Las consultas por lo general son de cuestiones de familia. Alimentos, muchos divorcios también, regímenes comunicacionales, alguna que otra cuestión de violencia familiar. Y como nos manejamos también con los juzgados de paz, ellos nos aportan a nosotros unos días antes el listado de personas, nosotros nos vamos comunicando con esas personas, vemos qué registro puede haber en el sistema judicial de ellos. Entonces, por lo general ya venimos con otro tipo de información a la hora de la consulta que nos van a realizar. Es importante lo que me dice la doctora y es también problemática, ¿no? Del temario y del tenor que muchas veces las consultas son violencia de género, divorcio y demás que son... Cotas alimentarias, cotas alimentarias, régimen parental de contacto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se ve mucho y lo importante de esto es que ya en estos dos años la gente se ha acostumbrado, bien acostumbrado a estas asesorías móviles. Entonces, cuando las personas vienen con algún problema y yo los asesoro, los escucho o les doy vías de acción, preguntan, las mismas personas preguntan, va a venir la asesoría móvil, este año viene la asesoría móvil. O sea que es un hábito que ya está instalado y que esperemos se siga manteniendo en el 2025. ¿De qué depende eso? ¿Que se mantenga el proyecto? No, en realidad depende, esto viene del Tribunal Superior de Justicia, es un programa que depende del área interinstitucional del Poder Judicial, digamos. Seguramente el 2025 se va a proyectar de igual modo y todos los años vamos planteando nuevos desafíos, totalmente distintos. Yo trato de ser muy proactiva y tengo juezas de paz que me acompañan en esto. Entonces, cada idea que se me ocurra la pongo en consideración de ellas también, porque esto funciona, porque también tenemos un lugar que nos espera y nos acoge como son los juzgados de paz. Doctora Padernera, tal vez sea la autoridad para que nos cuente si hay novedades para el próximo año en cuanto a las personas que están al frente de los juzgados de paz de la provincia o de esta zona. No, la verdad que desconozco el tema. Sé que están en un proceso de convocatoria, no sé si todavía ya fue la selección. Sí, sí, acá lo puedo explicar. Estuve en el canal, ¿recordás cuando fue la convocatoria? Ya se ha hecho la selección de carpetas admisibles, han quedado afuera varios jueces, personas interesadas en presentarse, en general por no poder comprobar que tenían tres años de residencia en el lugar. Ese es, después también algunos por no tener hecho la ley Micaela, el curso de ley Micaela, de ley Yolanda, algunos por no presentar la documentación de deudores alimentarios, o sea, hay algunas razones, pero algunos quedaron afuera. Pero ya están determinados los admisibles y ya están rindiendo. Han empezado a rendir ninguno todavía de Punilla. Han empezado a rendir de otras localidades, porque son muchas las vacantes, de Punilla todavía, inclusive algunos pueblos no están determinados los admisibles. En Capilla sí, pero no en La Falda, por ejemplo. Pero es un proceso que estimamos que a fin de año ya va a estar listo. Pronto. Y es muy importante, como yo te expliqué en su momento, porque las subrogaciones tienen muchas limitaciones, muchas limitaciones. Para subrogar otro juzgado, uno de algún modo deja sin atender el juzgado propio. Y por estos programas tan exitosos que requieren de un juez de paz, que esté presente y que se ocupe. Así que, bueno, gracias por preguntar, Sergio. Doctora, para finalizar, nuestro medio no solamente va a Televidente de la Cumbre, sino que a la zona. Capilla del Monte, Parasur, Villa Carlos Paz, incluso. ¿Algún mensaje, alguna actividad, algún evento que pueda anunciar? Próximamente hay una actividad en la parte de San Esteban. No hay juzgado de paz en San Esteban, pero ya hemos trabajado un conversatorio. Y los primeros días de diciembre hay un conversatorio más porque se conmemoran las cuestiones de los derechos humanos. Así que hacia eso va a ir apuntado en todas las ramas del derecho que pueda haberse implicado este tema. Bien, bueno, gracias. Muchas gracias, Sergio. Y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias.